Si los problemas son, vamos a poner el caso específico donde hicimos la invocación del artículo 20, si los problemas son los poderes de la Asamblea Nacional, la existencia de presos políticos, la crisis humanitaria, porque cuando mueren personas por no tener una vacuna triple, eso se llama crisis humanitaria, o sea, cuando mueren personas por tener enfermedades crónicas que no pueden tener un tratamiento por decenas, esas son situaciones de crisis humanitaria. Cuando muere gente es crisis humanitaria. No se puede alegremente decir que estas son condiciones excepcionales o especiales, no, esas son situaciones de crisis humanitaria que recaen sobre la gente, sobre la población. Si, la gente quiere ejercer sus derechos electorales, como fue el caso de la firma para el revocatorio, definitivamente también, es cómo se hace, si esos problemas siguen crecen, esos problemas siguen sin resolver, las condiciones van a seguir, van a seguir exigiendo una solución a esos problemas. O sea, pueden pasar seis meses, pueden pasar siete meses, pueden pasar diez meses, pueden pasar veinte años, esos problemas no se resuelven, van a seguir ahí, van a seguir siendo imperiosa su solución. Creo que el trabajo de todos es esencial. Creo que es la peor sensación que puede haber respecto a situaciones de crisis política o de crisis humanitaria o de crisis de una democracia, es la sensación de impunidad que puede tener un gobierno al respecto. Entonces, eliminar cualquier variable que muestre una sensación de impunidad al respecto es esencial. Y eso es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos porque el escrutinio internacional es esencial a la hora de hacer funcionar la democracia o para que las democracias adhieran de la mejor manera a las buenas prácticas. Porque la mancomunidad de ciudadanos de las Américas también tiene que hacer cada paso del Estado de Derecho posible. Porque esas son las mejores condiciones de igualdad que pueden lograr los poderes.